Hola mis queridos amigos, soy Fatima Gomes, gracias por acompañarme en todo mi trabajo, en todo mi proceso, mi estilo y todas mis orientaciones. Bueno, hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que considero muy, muy importante en nuestra vida, en el día a día, y para que logremos todos los éxitos, todo lo que esperamos dentro de nuestras metas, sea a nivel familiar, a nivel profesional, sea a nivel laboral. Entonces, vamos a hablar de la importancia sobre los decretos, como realmente decretar, en que momentos vamos a decretar, cuales son los momentos ideales para que decretemos, y como decretar con seguridad, con firmeza. Mucha gente me pregunta, Fatima, yo decreto, decreto, pero no me resulta. ¿Qué pasa? Entonces, yo como una persona espiritualista, metafísica, yo veo, analizo, muchas veces, muchos escritores, es que las informaciones sobre los decretos ni siempre son precisas o son correctas. Es muy importante que uno aprenda el proceso, el ejercicio que uno debe hacer habitual para poder decretar con seguridad. Y esto es importante que tú generes metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Este proceso de corto plazo tiene que ser tu mentalización y tus metas, tus objetivos a diario. Y es importante dentro de los decretos, incluso que tú escribas tus metas, tus objetivos, como un diario, como una agenda. Escriba diariamente tus metas. ¿Qué quieres tú lograr en este día, dentro de esta semana, dentro de este mes y después, obviamente anualmente y a futuro para ti? Pero, ¿en qué momento debemos hacer los decretos? ¿Cómo tenemos que trabajar estos decretos para que me funcione, para que no sea algo que me frustre? Y que yo diga, yo he hecho los decretos, pero para mí no me funciona. En primer lugar, debemos generar los objetivos y las metas que quiero yo. Y obviamente que es ser objetivo alcanzable. Uno tiene que ser realista dentro de su plan de vida, de sus objetivos, cosas que yo en verdad puedo lograr. No, obviamente, generar sueños que son inalcanzables. Yo tengo que generar metas objetivas, prácticas y sinceras dentro de mi plan de vida, dentro de lo que yo sé que yo realmente puedo lograr. Entonces, es importante anotar todas las mañanas lo que tú quieres lograr en este día. No puedes dejar que la mente trabaje sola. La mente es tremendamente poderosa, pero justamente debemos educarla. La mente no puede ser más poderosa que tú, que tus deseos. Entonces, empezamos a organizar nuestra mente y empezamos nuestros decretos en el momento que vamos a dormir. Si tú vas a dormir con tu mente impregnada de los problemas, de las preocupaciones que tú tienes, obviamente que en el otro día, porque cuando tú despertes, tú vas a estar con la mente centrada en todas las preocupaciones, todas las tristezas, bajones que tú llevaste a dormir. ¿Por qué? Porque los últimos pensamientos que llevamos a la noche son los primeros pensamientos que tenemos al despertar. Entonces, a la noche, yo cuando voy a dormir, tengo que determinar, proyectarme. Mañana yo voy a verificar cómo soluciono determinado problema. Mañana yo voy al banco, voy a ver cómo reparto mi deuda. Mañana yo voy a mandar mi currículum para otras empresas. Mañana yo voy a hablar con mi pareja sobre los problemas que tenemos y las soluciones. A partir de los decretos, de los pensamientos positivos que tú tengas al dormir, obviamente que tú vas a visualizar, mentalizar, tú solucionando este problema. Si yo pienso que voy a hablar con mi pareja para que solucionemos estos problemas que tenemos, o que voy a hablar con mi jefe, o que voy a buscar un trabajo, yo también tengo que mentalizar esta situación. Y dormir con estos pensamientos positivos, objetivos, en mi mente. Porque cuando yo despierto, yo voy a estarme en solo lenta y allá, Fátima. Y vamos a ver este proyecto, y vamos a ver este problema, buscar el médico para solucionar el problema mío de salud. Entonces, yo voy a estar con la energía motivada para solucionar los problemas que yo tengo y lograr las metas y objetivos que yo tengo. Entonces, muy importante, muy importante que la hora de acostar, que tú estés acostadito, no estés mentalizando con tristezas, con bajones, con depresiones. Y sí, mentalizando y enfocando tu mente en las soluciones de los problemas que tú tienes que lograr. ¿Ya? Y que tú quieres lograr y que tú puedes lograr. Entonces, estar vigilando tu mente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tu mente no puedes comandar. Y la importancia de decretar con seguridad. Yo no puedo estar decretando. Yo soy completamente feliz. Porque yo me estoy autoengañando, como yo veo en muchos libros sobre los decretos. Yo soy rica. O yo estoy completamente sanada de mis problemas. Yo me estoy autoengañando. Entonces, por esto mucha gente fracasa esos decretos, se deprimen, se desilusionan. Porque la manera correcta de decretar es decir, yo estoy en proceso de tener éxito en mi trabajo. Yo estoy en proceso de lograr mi sanación de mis problemas de salud. Yo estoy en proceso de encontrar el médico que me va a solucionar el problema. Porque ahí yo voy a actuar. Porque el universo me va a dar las informaciones. Voy a buscar información en internet sobre médicos, sobre las mejores empresas que yo pueda enviar mi currículum. Entonces, yo estoy en proceso de solucionar mis problemas familiares. Yo estoy en proceso de sanar de mis enfermedades. Yo estoy en proceso de conseguir muy buen trabajo en la área laboral para mí. Yo estoy en proceso de progresar. Entonces, es muy importante que uno decrete que está en proceso. Porque tú no te estás autoengañando. Y esto te va a dar la motivación diaria para ir solucionando, ir decretando y realmente no enfocarte en estados depresivos, tristes, que te van a alejar de tus metas y de tus objetivos. Entonces, no puede olvidarse de dormir pensando y visualizando las situaciones que tú vas a solucionar. Al final de la tarde, decretando en la mañana, yo estoy en proceso de encontrar un buen trabajo. Yo estoy en proceso de encontrar la solución con mi pareja. Yo estoy en proceso de encontrar el médico y el tratamiento que me va a sanar. Durante el día, estar vigilando la mente, como yo digo, la mente es muy poderosa. Pero, tú tienes que comandar tu mente. Cuando ven los pensamientos negativos, tristes, de bajones, tú tienes que decir, no, no quiero estar en este estado. Yo quiero seguir en proceso de lograr mis éxitos. Yo quiero hacer algo constructivo para mí. Yo quiero pensamientos positivos. Yo quiero pensamientos de éxitos. Yo quiero pensamientos de sanación, de amor y de prosperidad. Y vigilar la mente. Hacer algo en el momento que te dé angustia, que te relaje, que te distraiga, como leer un libro o una película. Dar una vuelta, salir a caminar. No permitir que la mente te domine. Nosotros tenemos el poder de dominar nuestra mente. Y, a través de estos procesos, de ir a dormir y decretar de forma positiva. En la mañana, decretar de forma positiva y constructiva, objetiva. Y, obviamente, que vigilar nuestra mente. Y hacer los decretos pensando siempre, estoy en proceso D. Si el día no fue tan bueno, en la noche te voy a decir, hoy día no fue tan bueno. Pero no importa porque mañana será mejor. Porque estoy en proceso de lograr todo lo que yo quiero. Entonces, apliquen, utilicen este método y después ustedes me van a contar. Bueno, muchas gracias, muchos cariños a todos. Si te gustó mi video, pon me gusta y subscríbete a mi canal. Muchos besos, muchos éxitos, cariños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!